Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios Que algún día tenga que volver Porque el amor que se fue Nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Porque el amor que se fue Nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios Ruega a Dios Que algún día tenga que volver Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios Que algún día tenga que volver Que algún día tengas que volver Dijiste Porque el amor que se fue Más nunca volvió Más nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Porque el amor que se fue Más nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Más nunca volvió 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 Nosotros, que nos queremos tanto, que desde que nos vimos, amando nos estamos Nosotros, que del amor hicimos, un sol maravilloso, romance tan divino Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más No es falta de cariño, me quiero con el alma Te juro que te adoro, en nombre de este amor y por tu bien Te digo adiós, no, 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 no Te digo adiós, te digo adiós Los marcianos llegaron, cha, y llegaron bailando, cha, cha, cha Los marcianos llegaron, cha, y llegaron bailando, cha, cha, cha Así llaman en marcha, cha, cha, cha Y llegaron bailando, cha 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 cha, los marcianos llegaron ya Y llegaron bailando, cha 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 cha, rica cha, rica cha, así llaman el mar, cha 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 Rica cha, rica cha, rica cha, así llaman el mar, cha 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 Para una, no hay repuesto ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, mi amor! Nicolás, dime, dime qué te pasa Nicolás Nicolás Dime, dime qué te pasa Nicolás ¡Alegría, alegría! ¡Eso! ¡Vacila, vacila! ¡Negra vaciladora! ¡Negra vaciladora! En una de esas islas muy lejos de aquí Donde tú y yo solo podamos vivir En un bote de vela A la mar metido Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela Y me hagan compás Como no sé dónde quiero naufragar ¡Quiero naufragar! ¡Naufragar! ¡Nah! ¡Nah! En un bote de vela Número Cabelito, cabelito, ay, 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 con mi chonita Corazón de piedra dura, ojos de manantialito Corazón de piedra dura, ojos de manantialito Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy, esto Sabe Dios si volveré a la tierra donde nací Sabe Dios si volveré a la tierra donde nací Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy, esto Sabe Dios si volveré a la tierra donde nací Sabe Dios si volveré a la tierra donde nací De Bolivia vengo bajando, ay, 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 con mi chonita Sabe Dios si volveré a la tierra donde nací Sabe Dios si volveré a la tierra donde nací Cabelito, cabelito, ay, 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 con mi chonita Corazón de piedra dura, ojos de manantialito 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 A la tierra donde nací, sabe Dios y volveré a la tierra. A la tierra donde nací, sabe Dios y volveré a la tierra. Por la línea sentada en un tren, pero lo malo es viajar en tren o avión. Tengo que ir en la vez y no hay en qué viajar. Saca boletos para el tren, compra pasaje por avión. El tren me voy y regreso en avión. El tren me voy y regreso en avión. ¡Sí, dale! ¡Sí, dale! Desde chico me gustó volar, por los cielos junto a un avión. Desde chico me gustó viajar, por la línea sentado en un tren. Desde chico me gustó volar, por los cielos junto a un avión. Desde chico me gustó viajar, por la línea sentado en un tren. Pero lo malo es viajar en tren o avión. Tengo que ir en la vez y no hay en qué viajar. Saca boletos para el tren, compra pasaje por avión. El tren me voy y regreso en avión. El tren me voy y regreso en avión. De acá del río en una enramada un pajarito vive trinando. De acá del río en una enramada un pajarito vive trinando. Y allá muy cerca un serranito, al pajarito canta sus penas. Y allá muy cerca un serranito, al pajarito canta sus penas. Llora, llora el serranito, al pan, canta el pajarito. Llora, llora el serranito, al pan, canta el pajarito. Llora, llora el serranito, al pan, canta el pajarito. De acá del río en una enramada un pajarito vive cantando. De acá del río en una enramada un pajarito vive cantando. Y allá muy cerca un serranito, al pajarito canta sus penas. Ella muy cerca un serranito, el pajarito canta su cena Llora, llora el serranito, canta, canta el pajarito Llora, llora el serranito Ella muy cerca un serranito, el pajarito canta su cena Ella muy cerca un serranito, el pajarito canta su cena Llora, llora el serranito, canta, canta el pajarito 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 ¡Suscríbete al canal! Pues ayer te vi la cara sucia, que te la veo limpiecita Es que tu marido te la pinta, pa' que no te veas tan bonita Pero que celosa es tu marido, como te sucia la carita No le gusta, no le gusta, tu cara es muy bonita Pero que celosa es tu marido, como te sucia la carita No le gusta, no le gusta, tu cara es muy bonita Este que es los vikings ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alegría, alegría! ¡Suscríbete al canal! 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 Me estoy enamorando de mi suena, me estoy enamorando de a poquito La miro con un ojo cerradito, la busco de a poquito, de a poquito Me estoy enamorando de mi suena, me estoy enamorando de a poquito La miro con un ojo cerradito, la busco de a poquito, de a poquito Ella no dice nada, está muy calladita, pero mira, mira, mira mi boquita Ella no dice nada, está muy calladita, pero mira, mira, mira mi boquita Pero hay un testigo que me ha visto con mi sueguita Y ese testigo es su hija, mi prometida Me estoy enamorando de mi suena, me estoy enamorando de a poquito La miro con un ojo cerradito, la busco de a poquito, de a poquito Me estoy enamorando de mi suena, me estoy enamorando de a poquito La miro con un ojo cerradito, la busco de a poquito, de a poquito Ella no dice nada, está muy calladita, pero mira, mira, mira mi boquita Ella no dice nada, está muy calladita, pero mira, mira mi boquita Pero hay un testigo que me ha visto con mi sueguita Ay, y ese testigo es su hija, mi prometida Me estoy enamorando de mi suena, me estoy enamorando de a poquito La miro con un ojo cerradito, la busco de a poquito, de a poquito La miro con un ojo cerradito, la busco de a poquito, de a poquito Me estoy enamorando de mi suena, me estoy enamorando de a poquito La miro con un ojo cerradito, la busco de a poquito, de a poquito Meña que tienes alma de tradición, repica la castañuela de tu tacón A poquito a paso vas caminando, por la vereda que va entonando Como si fuera un bordeaux, con pases de marinera con su tacón Hojita de caramelo y de seda, barrolea que se ha escapado de la Alameda En tu sonrisa hay un pañuelo, enamorado y llegaste al cielo Perfumado de jazmín, para bailar marinera por San Martín Hojita de caramelo y de seda, barrolea que se ha escapado de la Alameda En tu sonrisa hay un pañuelo, enamorado y llegaste al cielo Perfumado de jazmín, para bailar marinera por San Martín Mi meña que tienes alma de tradición, repica la castañuela de tu tacón A poquito a paso vas caminando, por la vereda vas entonando Como si fuera un bordeaux, con pases de marinera con su tacón Hojita de caramelo y de seda, barrolea que se ha escapado de la Alameda En tu sonrisa hay un pañuelo, enamorado y llegaste al cielo Perfumado de jazmín, para bailar marinera por San Martín Hojita de caramelo y de seda, barrolea que se ha escapado de la Alameda En tu sonrisa hay un pañuelo, enamorado y llegaste al cielo Perfumado de jazmín, para bailar marinera por San Martín Hoy me contaron que ha regresado a mi vida, María, María, María Que me anda buscando por cielo, por mar y por tierra María, 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 María Pero cuando nadie dice correr a mis brazos, llorando, llorando, llorando Le contaré que por siempre la estuve esperando, cantando esta canción María, 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 te quiero María, 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 te quiero María, 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 te adoro, María, vuelve a mi vida Hoy me contaron que ha regresado a mi vida María, María, María Que me anda buscando por cielo, por mar y por tierra María, María, María Pero cuando la divise correr a mis brazos Llorando, llorando, llorando Te cantaré que por siempre la estuve esperando Cantando esta canción María, María, María María, María, te quiero María, María, te adoro María, cultura mía María, María, María María, te quiero María, María, te adoro María, vuelve a mi vida La, 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 la Va, va Cha, la, 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 la Le, lo, la, la Lelelele, 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 lelelelele, lelelelelelelele. Miré tu barrio a los ríos para mirarlo como si un día era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía. Se fue yendo despacito como tu amor, pero el río un día a la playa el fin me lo volverás, pero yo seré que nunca jamás Poder ser feliz sin tu alegría Te recordaré en mi soledad He venido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no era mía Le lo le lo la, le lo le lo la Le lo le lo la, le lo le lo la Le lo le lo la, le lo le lo la Le lo le lo la, le lo le lo la Le lo le lo la, le lo le lo la Adiós mi amor El río llora Le tiré tu bañuelo al río Para mirarlo como si un día Era el último recuerdo de tu cariño Que yo tenía Se fue yendo despacito Como tu amor pero el río un día A la playa al fin me lo volverás Pero yo sé bien que nunca jamás Poder ser feliz sin tu alegría Te recordaré en mi soledad He venido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no era mía Le lo le lo la, le lo le lo la Le lo le lo la, le lo le lo la Le lo le lo la, le lo le lo la Le lo le lo la, le lo le lo la Le lo le lo la, le lo le lo la Le lo le lo la, le lo le lo la Le lo le lo la, le lo le lo la Le lo le lo la, le lo le lo la Le lo le lo la, le lo le lo la Le lo le lo la, le lo le lo la No me quieres, no me engañes No me quieres, no me engañes Acepto que no me quieras Pero no me hagas desaires Porque yo te he dicho, negra Que a mí no me engañe a nadie Si no me quieres, no me engañes Si no me quieres, no me engañes Si no me quieres, no me engañes Tú eres, no me quieres, no me engañes Tú eres, no me quieres, no me engañes Ahora yo vivo solito Como la bruma en el aire Como soy tan pobrecito A mí no me quiere nadie Si no me quieres, no me engañes 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 No me engañes